La ley contempla importantes porcentajes de producción propia, son variables de acuerdo al sistema público o al privado, destina un porcentaje de la recaudación directamente a financiar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y obliga a las televisoras abiertas a estrenar 6 películas por año de cine argentino, es decir, lo que se llama derecho de antena, vulgarmente, o en la jerga, mejor dicho, no vulgarmente. Por lo tanto, promueve la producción del cine nacional y su difusión. Hoy, si ustedes tratan de buscar cine argentino en el cable, menos del 1%, el 1% de la oferta de cine en el cable es argentino. Además, la ley dice que las señales internacionales tienen que erradicarse en la Argentina y tributar, pagar impuestos, parte de esos impuestos van a servir para financiar el cine argentino. Además, contempla la producción local, al decir, primero, al ponerle límites al monopolio y a la cadena, la ley fortalece la producción local, de manera, por ejemplo, que los 3 o 4 canales del interior se puedan asociar y producir una miniserie y repartirla, emitirla en 3 o 4 canales. Eso se produce gracias al límite de la concentración, es decir, no más de licencias y posibilidad de organizar cadenas transitorias para coproducir. Hay gran cantidad de protecciones a la producción local que la ley está contemplando. En ese sentido, está perfectamente claro que hay una intención de proteger lo que se llama el espacio audiovisual nacional.